Este es un virus de la tilapia lacustre que... Tras el fenómeno de mortandad de peces que se viene registrando en el lago Saos en los últimos días, el ingeniero agrónomo Leonardo Hidalgo Vigil, especialista en temas acuícolas, aseveró que esta anomalía obedece a un virus denominado tilp, el mismo que apareció a nivel mundial a principios del 2017 y que llegó al país por primera vez en Piura a fines del mismo año. El profesional señaló que este virus de la tilapia lacustre viene afectando grandemente a los productores de esta especie, quienes han visto diezmada su producción sin que nada puedan hacer al respecto. Es un problema que se presenta a nivel mundial desde el año 2017. O sea, a través de Naciones Unidas, como la FAO, se ha detectado esto más o menos a inicios del año 2017, con un problema ya de virus a través de las tilapias que están siendo criadas en su medio ambiente o criadas en pozas que se están criando últimamente acá en la zona. Este es un virus de la tilapia lacustre que acá en el Perú se ha presentado a fines del año 2017. Se ha visto el primer problema en Piura. Y acá en San Martín empezó en febrero de 2018. Estamos teniendo ya problemas muy fuertes con algunos productores de tilapia acá en San Martín y se está diezmando la producción, ¿no? Entonces es un problema ya muy, muy, muy preocupante, pero se deben tomar ciertas medidas para poder, siquiera prevenir el problema. Hidalgo Vigil señaló que este virus se debe a un tema de bioseguridad, por lo que recomendó no manipular los alimentos que se dan a los peces, limpiar las pozas después de cada cosecha, entre otros detalles. Este es un virus, este es un virus que mayormente es un tema de bioseguridad. Nosotros debemos tener cuidado el manipuleo de nuestras especies, no traer tilapia viva en todos los estadios de vida que tiene la tilapia de otro lugar. Ya en otro lugar, espera, en el país se han presentado, entonces puedes estar trasladando ese virus acá a la zona y puedes tener problemas fuertes. ¿Qué es lo recomendable en todo caso para evitar esto? Lo recomendable, como yo lo repito, es el tema de bioseguridad. No manipuleo de los alimentos que se le dan a los peces, una buena alimentación para crear cierta resistencia de los peces, tener un tema sanitario también, o sea, estar manipulando. Cada cosecha que se haga se debe limpiar las pozas porque queda un lodo. El tema de los alimentos deben estar preparados de la mejor manera. Otro de los temas también es evitar mucho estrés a los peces cuando hacemos mucho manipuleo, no se les dé el alimento en un momento adecuado. Entonces es un tema completo, o sea, acá lo que tenemos que tener es cuidado a la prevención. Lo principal que se debe tener en cuenta es no traer especies de tilapia, traer de otras zonas, de otros países para poder ser comercializado aquí en la zona. Ingeniero, pero usted nos habla enfocado básicamente en lo que son las piscigranjas. En este caso estamos hablando de un problema macro que es el lago Sousa. Sí, pero como te digo, este problema, este virus se presenta en tilapias criadas en lagos, en su hábitat natural, o tilapias criadas en piscigranjas. En cualquiera de los dos tipos de crianza se está presentando este virus. Por otro lado, indicó que la especie tilapia puede tener varios tipos de enfermedades, siendo producidas estas por virus, como es el caso del til, por hongos y también por bacterias, descartando así que la mortandad de peces se haya dado por un tema de friaje. Bueno, en verdad, la tilapia tiene varias enfermedades. Puede tener enfermedades de virus, puede tener enfermedades de hongos, puede tener enfermedades de bacterias. Lo principal son estas tres enfermedades. Pero lo que se ha detectado desde el mes de febrero es el tema de la virosis que se está presentando. No es el tema del frío, no es el tema del frío, es un tema del virus en cuidad. Es un tema de manejo, es un tema de tener cuidado, qué material se está teniendo de afuera para no poder contaminar a las tilapias que se están criando acá en la zona. Claro, porque se hablaba inicialmente de que podría haberse dado también el tema del friaje, que pudo haber provocado la mortandad de peces, pero no se ha sentido en los últimos días este tema del friaje. No, el tema del friaje no puede ser. ¿Por qué? Porque las aguas concentran temperatura, o sea, no puede ser friaje porque las aguas donde se crían los peces no son aguas frías. Con el sol se concentra la temperatura y entonces se mantiene la temperatura en la noche, es una temperatura normal.